A ver mi compa Regino Soy bandolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Voy por el mundo gozando y sufriendo Y nunca me he engreído con una mujer No tengo amores, gerencias ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy un consejo Que sigan mi ejemplo y que sean muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Ya me despido y adiós no les digo Porque no pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y que soy muy feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Solo les dejo un recuerdo de mí Voy a cantar un recuerdo de un hombre que fue minero Lo corrieron Lo corrieron del trabajo Lo corrieron del trabajo Le robaron su dinero Por no darle los tres meses Lo corrieron del trabajo Lo corrieron del trabajo Ese fue Tino Nevares El famoso barretero El famoso barretero Minera Teta y Holtita Del estado de Durango Y no conquistó a su gente Y se pagó por su mano Porque le habían prometido Que le pagarían muy caro Que respetaran las leyes Que el trabajo era sagrado En un asalto a las minas Tino Nevares robaba Cuando llegaron las fuerzas Del general Jesús Arias Diciendo que se rindieran Porque si no lo mataban Que la orden venía del centro Para que lo fusilar Dino Nevares contesta Pues yo no soy tu cordero Tu apaciguaste al curichi Le diste muerte a Gastelo Llevaste preso al gitano Era mi fiel compañero Conmigo te das balazos Antes de ser prisionero Se agarraron a balazos Las metrallas fusionaban Y no contestaba el juego Con pura Thompson y escuadra Se burlaba de las gentes Del general Jesús Arias Mina de Nuestra Señora Mina de Nuestra Señora Cózala y otros lugares Donde pasaron los hechos De Florentino Nevares Donde quedaron tirados Rebeldes y federales Y no escapó Pa' la sierra En compañía de un compadre A ver mi raza Vamos a echarnos un tema Por acá la de Fíjate Rancherita viejón Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marcial Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Y son los sembradores Mija 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 Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Te lo juro por Dios Porque todo lo bueno Que bárbaro Que bárbaro pariente Vámonos Ahora sí pariente Vamos a aventarnos Ahora vengo a verte chiquitita Chinguese un chacaleño Mi compa Toño Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira Mira no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Y estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Pero maldita Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe En ti existe una mancha Que no podrás borrar Ahí quedó Ahí quedó, pariente Saludito, viejo ¡Arriba! Vámonos con el corridito del 21, pariente Dice Cabellera larga Y un porte seguro Corra la mirada Y en el rifle Un tubo Número querido Por toda su gente Aquí me presento Yo soy el 21 Ya son varios años Firmes con la empresa Sigo trabajando Los que traigo pesa Siempre con mis plebes Activos y alerta Y con los señores Pa' lo que se ofrezca Recuerdo los tiempos Allá en los noventa Regando la planta Para que florezca En un arroyito Empacando la mota Se escucha la cinta A la vuelta y vuelta Caminos, veredas Recorro en el monte En carro, zapata Para mí no hay tope De bota o huarache Para mí es la misma De negro, de pinto 21 a la orden Recorro mis plazas Por rodeo, durango Checando los puntos Que estén al chingazo Que toque el norteño Para tirar fiesta Siempre mi familia Mi vida alimenta Recuerdo los tiempos Allá en los noventa Regando la planta Para que florezca En un arroyito Empacando la mota Se escucha la cinta A la vuelta y vuelta ¡Vámonos, viejo! ¡Salucita, pariente! Suénele pa' luego Es tarde Chiquitita Toda mi gente De la sierra Y dice ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! Que me importa Que me maten A balazos O me den De puñalada Ni la muerte yo sintiera Ni la muerte yo sintiera Si en tus brazos Me matara Por tus besos Si tu amor Daría la vida Si es que tú Me la pidieras O tragarme algún veneno O tragarme algún veneno Si en tus besos Me lo diera Yo te he de amar Te he de amar Y te he de amar ¡Uy, no más! Mientras yo sienta Palpitar mi corazón Si me niegas el amor Que yo te pido Serías culpable De mi eterna perdición ¡Ay, chiquitita! Y son los sembradores ¡Mija! ¡Salosita, tío mundo! ¡Mucho! ¡Mucho! Si el cariño Se comprara con dinero De una vez Me adelantará Pa' comprarte lo he querido Pa' comprarte lo he querido Pa' que nadie lo gozara Si comprendes Si comprendes que mañana Te decides De una vez Pa' luego Es tarde Tú te niegas a quererme Tú te niegas a quererme Por tu corazón cobarde Yo te he de amar Te he de amar Y te he de amar Mientras yo sienta Palpitar mi corazón Si me niegas el amor Que yo te pido Serías culpable De mi eterna perdición A ver, pariente Vamos a aventarnos este tema ¡Aviéntese la que sea, mi compa! ¡Ay, no más, pariente! Voy por el mundo Sin rumbo fijo No siento penas Le siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvida a Dios Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Y mi adoración Pero más grande Fue mi tormento Cuando realmente Me abandonó Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Ahí vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ahí te va, compa Jaques! ¡Ánimo! Yo no soy de esos Que al verse solo Piensa en matarse O vengar su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que una vez me dio Ay, si algún día Yo la encontrara Y me llorara Pidiendo amor La perdonara Si al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Ahí vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mí es igual Vamos a aventarnos Un corredito pariente Dice por acá El corredito del zar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Ahí va, pariente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy el zar Y no tarda en regresar Aunque fueron muchos años Los que estuve en el penal Sigo siendo un general De los que ahora no se dan Me presento, soy albino Soy un quintero meral Extrañaba Mis puertos y mis fronteras También esos cafetales Y mis ranchos en la sierra Acordiones y lavanda Y esas lindas borracheras Pero ya estoy de regreso Y ajustaremos las cuentas Camiones, barcos y aviones Abastecen mi mercado Para mí no había fronteras Todo estaba bien cuadrado Hoy por unos cuantos gramos Los andan decapitando Vengan, les daré unas clases De respeto y contrabando ¡Ay, no más! ¡Para rollo! ¡Son los sembradores! ¡Ja, ja! Los ochenta Y los noventa remangando Cuando creamos este imperio Y repartimos el tesoro Compa Mayo sigue activo Y de frente siempre al toro Se extraña compadre amado Y aquellas épocas de oro R1 Compañero inseparable Cuantos años compartiendo Estas celdas nuestras clases ¿Quién me dijo que la noria Seguía igualita que antes? Que mejor que Sinaloa Pa' platicas entre grandes A mis hijos tan queridos Hace años les dije así Que yo mientras siga vivo Por nada van a sufrir Ahora ya estoy de regreso Y ya no me pienso ir Los que me jugaron chueco Esos ya no están aquí Salucita viejo Salucita viejo Algo de los correditos mi compa Salucita El corredito de mi compa Mara Ahí le va mi compa Y dice Un, dos, tres, un, dos Lo que le voy a cantar Esa es toda la verdad Los versos son para un compa Que le gusta trabajar Lo que tiene lo valora Y le gusta disfrutar Es un hombre de amistad A él contento lo verán Un cerebro positivo Lo que sea resolverá La escalera de su vida Siempre subiendo será Lo que no una buena rola Pero una que sea viejita Pa' recordar a mi viejo Con vino y cervecita Un abrazo a la plebada En especial al compadre Hacemos un buen equipo Y no hay nada que nos pare Todos somos una pieza Para que aquí nada falle Formo parte de la empresa De los números y claves Al cuatro a ti se le extraña La puerta ya pronto se abre Nadie me ha contado nada A mí me tocó mirar Saludos a mis hermanos Saludos a mis hermanos Siempre los voy a cuidar La familia es lo primero Lo dice mi compa Omar Tengo una buena rola Pero una que sea viejita Pa' recordar a mi viejo Con vino y cervecita Un abrazo a la plebada En especial al compadre Hacemos un buen equipo Y no hay nada que nos pare Algo de los temas románticos Algo de los temas románticos Mi compa y dice Más o menos así oiga Oye nomás oiga El color de tus ojos Despertó mi interés Yo solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo Dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Que de ti me enamoré Allá Valiente Chiquitita Ánimo mi raza por acá Algo para que se ponga a bailar A ritmo de chotis El Gabilán Pollero Viejo Se llevó mi polla El Gabilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla El Gabilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te llevaste mi polla Gabilán Si devuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te llevaste mi polla Gabilán Si devuelves mi polla para acá Y yo te doy todito el gallinero Se llevó mi polla El Gabilán Pollero La pollita que más quiero Que me topan una copa cantinero Sin mi polla yo me muero Sin mi polla yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Hoy no más ¡Vámonos! ¡Rrrrra! ¡Ándale pues pariente! Por acá con mi tío Mundo El Rayo Durango viejo Vamos a ventar Cuando me vaya mi compa Y dice ¡Ándale! Cuando me vaya Cuántas me han de recordar Alcuna es bien Alcuna es bien Alcuna es mal Pero en su mente De visitar Y en este mundo Sé que no Fui lo mejor No fui tan bueno No fui lo peor De alguna forma Fui un triunfador ¡A los cita! En los amores Nunca me supe arrancar Hubo traiciones Hubo lealtad Miles de veces Felicidad Por una dama Cuántas veces Cuántas veces Me arresgué Perdí la cuenta Al pasar de cien Y a disfrutarlas Me dediqué Aquí les dejo Mis recuerdos Al partir Porque aunque en fiel Así sé feliz Ay, si se acuerdan Rezan por mí Ahí quedó, oiga Ánimo viejo Salucita Que siga la borrachera Bueno y seguimos Con algo de las canciones Oiga Por acá con Metimundo El Rayo La lucecita Lucecita de mi alma María de la Luz Salud para la gente Del municipio Del municipio Del municipio Del municipio Del municipio Del municipio Y en donde estás Lucecita de mi alma Que ni un momento Puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa Que tú ya no me amas Pues estoy seguro Que no te ofendí Por Dios te ruego No seas inhumana ¿Por qué motivo Te muestras sin piel? Has ofendido al hombre No ha de faltar No ha de faltar Que te ofenda también Has ofendido Al hombre que te ama No ha de faltar Que te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar No ha de faltar No ha de faltar No ha de faltar que me quiera querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre Puede llorar por ninguna mujer Puede llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No ha de faltar No ha de faltar No soy variable Como lo eres tú Vas a pagar la que hiciste conmigo, en lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo, en lo presente María de la Luz